... Luis, ¿podríamos decir que el incendio que se desató en el día de Yoer y que hoy continúa es el más grande que hemos tenido en los últimos tiempos? Sí, en los últimos tiempos sí, seguro que el más grande en cuanto a magnitud. La verdad que fue un trabajo bastante complicado. Empezamos a trabajar ayer una 13.25, tocó la sirena y los últimos nos fuimos hoy a las 4 de la mañana a descansar. ¿Y todavía sigue el fuego a media mañana de este lunes? Sí, todavía sigue, pero la verdad que está controlado porque logramos llevarlo al fuego a un lugar donde nosotros queríamos llevarlo. Cuando llegamos al lugar y vimos el tipo de incendio que era y el terreno, nos dimos cuenta enseguida que iba a ser un trabajo complicado, largo, de la banquina de la ruta 11, metiéndote al campo, haces 100 metros y te hundís, te enterrás unos mismos, así que imagínate, imposible una unidad adentro. ¿Pero qué características tiene ese suelo? Ese suelo es pantanoso. Tal vez desde la ruta no se vea, pero vos empezás a caminar y es todo tipo cangrejal, humedal. Se empieza a hacer agua y te empezás a hundir, uno caminando, así que de hecho un unimó de los chicos de Gésel quedó encajado, hubo que sacarlo con otro unimó. Una máquina municipal también quedó encajada, tuvo que entrar la otra máquina a sacarlo, así que cuando nos dimos cuenta cómo era el terreno, la idea nuestra fue intentar alejar el fuego desde la banquina para que no esté cerca de lo que es la reserva de Cariló y se cruce al bosque, que ahí sí iba a ser algo terrible con el viento que había ayer. Y de a poquito, con un trabajo, la verdad, durísimo, largo, logramos llevarlo a donde nosotros queríamos. Cuando vimos cómo era de grande el incendio, convocamos a bomberos de la región, se acercó Madariaga, Villa Gésel, una unidad de bomberos de Costa del Este, dos camiones municipales, dos máquinas municipales, hubo gente de defensa civil. ¿Qué cantidad de gente aproximadamente se reunió para apagar este incendio? Yo creo que entre rotación de personas y todo por el cansancio obviamente que hubo y todo, yo creo que llegamos alrededor de las 200, 200 y pico de personas, tanto entre todo lo que es bomberos, policías, empleados municipales, a los cuales agradezco a los empleados municipales el trabajo que hicieron, así que yo creo que anduvimos más o menos en esa cantidad de personas trabajando. ¿Qué podría haber producido un incendio tan grande? No, aparentemente ha arrancado todo en el campo de derramas que hay ahí, alguien ha prendido fuego ahí, lamentablemente inconsciente, porque otra palabra no queda, con el viento que había ayer, la sequía que hay en esos pastos, si bien te dije hace un ratito que hay humedad y todo eso, pero el pasto arriba está seco y llegaban a medir dos metros, dos metros y medio cada pasto, así que donde la llama levantaba fuerza era imposible pararlo. Por eso decidimos, lo que te decía hace un ratito, de tratar de alejarlo de la banquina e ir protegiendo todas las propiedades que hay sobre la ruta. Lo primero que protegimos fue una casa que hay antes de llegar al mercado, que había una chica con tres criaturas, a las cuales la hicimos evacuar, obviamente, la sacamos de ahí y ya dispusimos todo un sistema de seguridad para esa casa, para cuando llegara el fuego ahí, mojar todo y que no afecte a la casa. Y bueno, una vez que logramos que el fuego pase la casa, hicimos lo mismo con el estacionamiento del mercado, al cual fuimos, hablamos con los jefes de seguridad para que nos evacúen todo el estacionamiento. Porque hay fotos que muestran a supermercados Coto con muchísimos vehículos y llamas enormes atrás. Sí, la llama, por lo que te digo, el pasto era alto, donde se levanta la llama se hace grandísimo y bueno, la idea era ir protegiendo todas esas propiedades que había y llevando el fuego cada vez más atrás. Entramos, hicimos todo, la verdad, se hizo un trabajo de, como decirte, para ir viéndolo a dónde llevarlo al fuego y lo fuimos llevando con mucha paciencia para el fondo a un lugar donde, en teoría, ahora a media mañana vamos a ir a revisar de vuelta, va a terminar en un campo que está todo el pasto cortito y con mucha agua, así que la idea era que termine ahí y no que llegue al basural de Gésel, porque si agarra el basural de Villa Gésel, bueno, sí va a complicar mucho más, así que lo estamos controlando desde hoy que terminamos. ¿Tienen previsto hacer algún tipo de denuncia en General Madariaga para que cierren este lugar? Yo estábamos hablando de por ahí acercarnos a la Municipalidad de Madariaga, por lo menos para que lo clausure y vea que eso no se vuelva a abrir y bueno, lo estamos evaluando a ver si nos acercamos en el día de hoy o mañana, por lo menos a darle nuestra inquietud a la gente de la Municipalidad de Madariaga y que ellos después tomen cartas en el asunto. Te pido por favor que hagas extensivo el saludo para todos los chicos bomberos voluntarios de Pinamar, Gésel, Madriaga y todos los que han trabajado, que se han perdido el día de la madre. La verdad que sí, bueno, es una de las cosas que siempre nos toca por ahí ayer un día especial, el día de la madre y bueno, la verdad que todos nos pasamos el día de la madre acá trabajando en el cuartel, así que un saludo a todas las madres y disculpa por haberle robado a los hijos, marido, novio, todos. Así que agradecer a todos los bomberos de la región que estuvieron a disposición, a la gente de la Municipalidad y Defensa Civil y bueno, Policía Vial y destacamento de Cariló que estuvieron dándonos una mano con el tránsito a la ruta. Gracias por ver el video.